Hay que describirlos, hay que caracterizarlos. Una vez que tenemos el mapa caracterizado, que nos dimos cuenta de dónde estamos, quiénes somos, qué pasó, qué había pasado antes, qué pasa ahora, vamos a un punto que es un punto crítico. ¿Sí? Y es el punto de conversar, dialogar, exponer. Este sería como el segundo paso, exponer las percepciones que tenemos de ese problema. ¿Cómo comprendemos el problema? ¿Desde dónde lo estamos comprendiendo? Seguramente que la gente que se hace esa pregunta ya tiene hipótesis explicativas. Algunos dirán, ay, ¿por qué estos son amáticos? Y los otros dirán, ¿por qué estos movilizan a ningún lado? Ah, es que estos no se movilizan porque recién llegaron. Cada uno tiene una razón y un conocimiento previo. Eso, algunos lo denominan técnicamente constructos preliminares o constructos desde el sentido común. ¿Está? Tienen explicaciones de la razón de lo que está sucediendo y de lo que sucedió. Esto para una investigación de acción participativa es clave. ¿Por qué? Porque lo que inmoviliza realmente son las maneras que tenemos de comprender el mundo. Lo que impide que lleguemos a acuerdo para proyectar algo es cómo estamos comprendiendo la realidad. Y a veces ni siquiera las posiciones son tan antagónicas, ¿no? Detrás de esas posiciones hay historias. Historias familiares, hasta historias de parejas, ¿sí? Historias de relaciones entre muchachos y entre amigos que después se terminaron de ser amigos. Y entonces, esas percepciones están presentes en la explicación del problema. Y todo eso se empieza a socializar y en verdad. Y justamente ahí la tarea del investigador no es solamente hacer un diario de campo. Es aportar elementos para empezar a deconstruir esas percepciones. ¿Qué diferencia tiene la comprensión que tiene Eduardo de la que tiene Manuel, de la que tiene Francisco, del mismo tema? Y empezamos a darnos cuenta, ah, es que él está en tal partido político, ah, es que él viene de tal familia y se metió en el barrio en tal época, ¿sí? Todas esas cosas se empiezan a develar, a comprender. Y vamos, de alguna manera, desarmando algunas posiciones que son intransigentes, ¿está? Después de eso, que es para mí, ese es el momento más crítico de cualquier investigación de acción participativa, ¿sí? Que le llamamos, sería uno, dos, tres, el momento interpretativo. Momento uno, descriptivo. Momento dos, diálogo y socialización de percepciones. Momento tres, es un momento analítico interpretativo, ¿sí? ¿Dónde hay que, como les decía, desestructurar, deconstruir, y desde muchas partes hay que deconstruir las seguridades que tenemos en la manera como leemos la realidad. Una vez que tenemos claro también el mapa de explicaciones y desde dónde estamos explicando la realidad, vamos a un cuarto momento, que es el momento del debate y de los acuerdos. Bueno, nosotros acá ya comprendimos por qué estamos pensando las cosas así. Estos datos tenemos que pensarlos de esta manera, estamos de acuerdo con Fulano de que esto pasa de esta forma, vamos a actuar así, ¿sí? Entonces, en concreto, en el momento del debate y los acuerdos, uno dice, bueno, ¿qué comprendimos? ¿Qué nos sirve para actuar? ¿Qué nos permite leer la realidad de una manera más estratégica y no tan dogmática? ¿Sí? ¿Dónde nos vamos a situar? ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde están nuestras debilidades? ¿Sí? Y empezamos a trabajar sobre en qué estamos de acuerdo. Y ponemos también un listado de cosas en las que no estamos todavía de acuerdo. Y que tenemos que tenerlas en cuenta porque puede generar la acción. Con esos acuerdos y con lo que conocemos de la realidad, viene, ya no recuerdo en qué procedemos, en el cuarto, en el cuarto, en el quinto. El quinto es el paso del proyecto. ¿Sí? Porque la lógica de la investigación-acción es acción, reflexión, acción. Entonces, el proyecto es lo que va a orientar mi acción. ¿De dónde nace el proyecto? No es cualquier proyecto. No es el proyecto inicial que tenías, es otro proyecto porque ya comprendo la realidad de otra manera. Entonces, un proyecto de acción, ponerle ahí, dicen, bueno, vamos a hacer un proyecto de organización y movilización. Listo. Entonces, todo el conocimiento que tenemos, que nos permite para diseñar una nueva estrategia organizativa, el conocimiento que tenemos, que nos sirve para desarrollar y organizar un proceso movilizador en la comunidad. Y ahí empezamos y se realiza ese proyecto. Ese proyecto después vuelve de nuevo al grupo, ¿sí? Y se hacen ajustes, que sería el sexto momento, el momento de los ajustes. O sea, ¿qué es guiado? En las condiciones en que estamos, y volvemos a leer un poco el entorno y el contexto. En las condiciones en que estamos, de todo lo que queremos hacer. Realmente, ¿qué podemos hacer? Y entonces, en el momento de los ajustes, el equipo decide qué puede hacer. ¿No? Y se larga la acción y empieza el proceso de nuevo. Se supone que esa acción tiene que modificar algo de la realidad. ¿Sí? Vean que no es el pensamiento el que modifica la realidad, es la acción, pero una acción que está reinformada, recreada a partir del nuevo conocimiento. No es esa acción impulsiva o no es esa acción espontánea o refleja, ¿no? Es una acción que de alguna manera dice, ah, está con los pies en la tierra y además entendiendo por qué estamos actuando de esa manera y no de otra. ¿Está? Entonces entra el proceso de acción y el grupo decidirá si después de un tiempo vuelve al ciclo de reflexión, vuelve a estudiar y a describir cómo están las cosas y ver, ahí viene la validación. Miren, en la investigación tradicional el conocimiento se valida contra teoría. En la investigación de acción el conocimiento se valida contra práctica. Lo que conocimos, la manera de conocer los acuerdos a los que llevamos, nos permitió diseñar una buena estrategia de acción, un buen proyecto. Cuando lo llevamos a la práctica, lo pudimos llevar a la práctica como lo habíamos pensado, ¿sí? Y si la respuesta es, vea, metimos la pata, quiere decir que ahí falló las formas de comprender las cosas. Entonces, contamos justamente por las cosas con las que no tendríamos que haber estado. O hicimos análisis, por ejemplo, de fuerzas o de actores. Se hacen muchas cartografías de actores, ¿sí? Entonces, hicimos cartografías cerradas. Aquellos que creíamos que íbamos a tener como aliados, los tuvimos como enemigos de todo lo que íbamos a hacer. Entonces, ese conocimiento se construye a partir de la revisión de la práctica de los cambios, que esas prácticas se van a hacer. O nos damos cuenta, vea, esto sí funcionó, esta manera de entender esto, era la correcta. Pero no me lo dice la teoría, me lo dice el haber insertado en acción en la realidad y de alguna manera haber dado el resultado que esperábamos, ¿sí? Ese es el ciclo de la investigación-acción. Si a uno le dicen, ¿y esto es posible hacerlo en una tesis de grado? Yo les digo, no. ¿Está? Pero esto es posible hacerlo en un proyecto, por ejemplo, de inserción de la universidad en la comunidad, sí. Ahora, se pueden hacer cosas más pequeñas. Por ejemplo, no sé si garante, pero yo puedo, el ejercicio que hicimos de investigación sobre bullying se inició con tres escuelas, después pasó a 60 y después pasó a 180. Las tres primeras escuelas nos gastamos año y medio haciendo investigación sobre bullying de manera, investigación participativa, con los chicos y los profesores, con tres escuelas y más. Y se fueron desarrollando acciones para prevenir, para de alguna manera presentar resistencia, para presentar rebeldía, ¿sí? Hablábamos de rebeldía conversacional y resistencia emocional. Y no se queden callados, si lo golpean, si lo abusan, no se queden callados. Era el día conversacional, denuncian que está haciendo. Bueno, y ahí fueron los mismos chicos los que diseñaron las estrategias antipúblicas. Y fue muy interesante porque los maestros no lo podían creer. Y los maestros, por su parte, no los pudimos bajar de que hicieran un manual de convivencia. ¿Qué era un manual de convivencia? Un reglamento. ¿Está? Las estrategias diseñadas por los chicos operarán solas, así de una, y eran controladas por ellos. El manual de convivencia, que era la rectoría de las instituciones educativas, porque nadie lo aplicó, ¿sí? Los comités de convivencia, los consejos que había, ¿sí? De seguridad humana, así se llamó. Entonces, trataban los temas sobre cómo contener, conciliar, ¿sí? Negociar entre víctima y victimario. Bueno, hechos por los chicos. Duró los nueve, año y medio. Son como doce, dieciocho meses. ¿Qué otra inquietud, qué otra cosa? Esto, cada año, lo quieren hacer en investigación, acción. Bueno, yo sí tengo una duda. Por ejemplo, en el campo, en mi área de acción, tenemos que meter con el globo bajo desde la piel. Entonces, yo viendo que todo este panorama, a veces es complejo, con todas las investigaciones, me interesa a la parte social, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo soy voluntaria en un incendio forestales. Conozco muy bien el problema de incendio forestales, todo lo que vive en la parte de la conservación, toda la parte económica que se pierde. Sin embargo, la gente en la que dice, no, nosotros vamos a quemar porque me facilita el trabajo, porque me venció en el guardapar, ¿qué es? Por X y Y motivos, pero siempre son provocados. Entonces, en realidad es así, como tan complejas, con tantos elementos que se juegan, ¿verdad? ¿Cómo se llega al punto de unirlos, verdad? Porque usted lo decía ahora, que hay que trabajar con lo que lo une y no con lo que lo divide. Pero a veces, ponerlos en ese enfrentamiento y desmitigar como un punto de unión, ¿cómo, digámosle, cómo se puede empezar? Ya, pero mirá que el primer paso es un paso que mueve al grupo casi que a desarmarse. ¿Por qué? Porque no empieza con cómo piensas tú las cosas, sino que empieza con cómo están las cosas. Vamos a describir lo que hacemos, vamos a describir el problema, vamos a plantear, qué sé yo, la magnitud de esas quemas y los pros, los contras, vamos a ver cuántas quemas hubo y qué produjeron, ¿está? Ahí hay algo así como un dejar las almas al lado, sino vamos a describir. Y esto me parece que es importante también en investigación-acción, por ejemplo, cuando yo, perdón, en investigación cualitativa, cuando yo voy a hacer una entrevista a alguien, habitualmente la gente le hace la entrevista medio a los bestias. ¿Por qué hacen tal cosa? Porque se me dio la realidad, le contesto yo. Esas preguntas son y son de la cosa más estúpida que hay. ¿Cómo entro yo a una entrevista? Entro por el afuera, entro por... ¿Cómo entramos en una conversación? ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste? Y la persona empieza a contar qué hiciste, dónde. Y después puedo ir llegando a los motivos, a la experiencia profunda, al sentido de lo que está haciendo. Pero no, ¿qué sentido tiene lo que usted hace? Si ni siquiera describió lo que hace. Entonces, eso es importante también en la investigación-acción. Que la gente llegue dando cuenta de su entorno, de su quehacer, de sus experiencias. Ahí de alguna forma ya está poniendo su saber en juego. ¿Está? Y está mostrando a él y a los otros que tienen un saber instalado. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es entrar también liviano. ¿Sí? Y es bueno. Bueno, vamos a ver los motivos por los cuales a lo mejor sucede esto. Vamos a ver dónde esto... Pónenme los incendios forestales. Me estoy imaginando. No es una jugada, no es lo que diga. Pero digo, ya cuando describí me di cuenta que los incendios forestales están en un sector X. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no profundizamos los incendios forestales que hemos narrado? Ah, tenemos uno 12 del año pasado, uno este año. Vamos a narrar dónde se inició la... Y ahí empezamos entonces a dar cuenta de cómo vemos eso. ¿Qué es lo bueno de eso? ¿Qué es lo malo de eso? ¿Sí? ¿Cómo eso se produce? ¿A partir de qué se produce? ¿Sí? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué beneficios nos trae? Y ahí vamos a irnos dando cuenta de eso que les decía yo, esos constructos de sentido común. Que a veces son ni común ni consentido. Yo no sé si les he contado, cuando uno se viene del labe, eso les he contado, y ahí uno dice, no, es que Dios lo quiso. El otro le dice, no, es que es empresa pública. El otro viene y dice cualquier otra cosa. Y lo más interesante es que siempre hay un hilo conductor común. La culpa del evento está en los otros. Yo, sal. Entonces, el asunto es, bueno, al llegar a eso, ¿yo qué tengo que ver con esto acá? ¿Y esto acá por qué tengo que participar yo en la solución de esto? ¿Sí? ¿Esto cómo me afecta? Por ejemplo, no lo tengo acá, pero ustedes, ese sí está subido, porque fue un video de una investigación hecha con chicos de antropología. Se llama Otro Grillo. Otro Grillo. Está en una cosa del ideo que se llama Vimeo, o una cosa que se llama, ¿sí? El Otro Grillo. Entonces, ahí se van a encontrar una comunidad rural campesina, parquea, esta que saca oro. Y ellos tienen una concepción de la ecología es, bueno, que el oro para ellos nunca se iba a acabar, porque siempre estuvieron sus abuelos, sus tatarabuelas, están ellos. Pero ahora que llegan las grandes empresas mineras y que tienen un tratamiento de la ecología, se empiezan a preguntar por los recursos naturales, ¿sí? Aunque hay una plataforma de sentido común que les dice, esto no se va a acabar nunca. Más, si vinieron estos grandes es porque le afirman que no se van a acabar. Entonces, esas cosas salen a flotar en el diálogo con la vida. Y de alguna forma, si queremos producir el cambio, si, entre todos tenemos que darnos cuenta, y esto es lo importante en la vida, de que algunas cosas que traemos instaladas, desde la cultura, desde el sentido común, desde la religiosidad, desde las opciones que tenemos, ¿sí? No van a cambiar, porque las estamos pensando de esa manera. Ahora que en versión de Denise Narmanovic, la maestra me dejó una frase que para mí fue, en una charla que tuvimos, me dejó una frase que me movió hasta ahora, y la vi. La estima que me la dijo cuando ya tenía por 50 años, pero Denise dijo una cosa así, dijo, no son textuales palabras, dijo algo así, lo que podemos hacer, lo que necesitamos hacer, depende de la manera como percibimos el mundo, y de las posibilidades que podemos imaginar. Entonces, este tipo de investigación deberá las maneras que tenemos de percibir el mundo, y lo que tenemos que cambiar es la percepción del mundo, ¿está? O sea, tenemos que ampliar la percepción del mundo, tenemos que modificar la manera de entenderlo. Y la otra es, cuando estamos en la etapa de los acuerdos, y de los proyectos, es el mejor determinativo, son las cosas que podemos imaginar, ¿sí? Podemos imaginar algo más de lo que siempre nos da, podemos imaginar algo más de lo que siempre hacemos, y ese es el aporte de la guía fe, que posiblemente no lo hace ninguna otra investigación, ¿sí? Quebrar y ampliar percepción e imaginación, ¿para qué? Para hacer cosas, lo que podemos hacer, ¿sí? Bueno, otra frase de historia para mí en estos procesos es una de Gaiana, no somos lo que somos, sino lo que hacemos para cambiar lo que somos. Entonces, miren que nos dice, lo que pensamos para cambiar lo que no, y lo que hacemos para cambiar lo que somos. Bueno, no sé en qué momento hablamos, si tienen ganas de continuar, si lo tienen que nos dar. Como para nada, unas pocas preguntas, un cierre, ¿sí? También hay muchas cosas, ¿sí? Sí, lo que tomamos, si queremos, también hay una pregunta. ¿Puedo tener una pregunta? Sí, ¿cuál? Bueno, dentro de todo este esfuerzo que hay que hacer por cambiar ese paradigma cuadrado que siempre estaba pensando, usted con la experiencia que ya ha tenido gente en las investigaciones, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando se están tratando de realizar? Por ejemplo, ahora usted decía, meterse en un contexto, el observador no quiere decir que esté haciendo investigación, está haciendo observación participante, no, 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 clarificador, ¿verdad? ¿verdad? los textos, por ejemplo, un texto de la investigación cualitativa, en la investigación cualitativa, un Adkinson hablando de etnografía, los textos de Orlando Falls hablando de ciencia popular, lo que otro desde la sabiduría a ver, los textos de Corbyn y Strauss sobre investigación cualitativa y teoría fundamentada, algún texto de Wolcott sobre el manejo de los datos en investigación cualitativa. O sea, a mí me da la sensación, primero, que los informadores andamos muy pobrecitos, no leemos nada y estamos enseñando investigación sin saber de ello, ¿sí? Y sin haber hecho investigación, que es otro problema. La otra es esta, al tener poca formación y al no informarnos y no leer tradiciones, por ejemplo, el caso que vos decías, con la simple pregunta que decías, ¿cuál es la experiencia que tiene Mese? ¿Hago una investigación de acción participativa? Si yo era el doctor, me digo, no. Su pregunta de investigación no soporta partir. Usted ya se separó. Ya dice, ¿cuál es la experiencia, el sentido de la experiencia de tal persona? Entonces, vayan y busquen los libros, ¿qué tipo de investigación les permite indagar en la experiencia, en la vivencia de otro? Y me gusta quiénes han indagado desde la experiencia de otro. Y después vamos a ver qué investigación usan. El segundo problema, no sé cuánto marcamos, pero el segundo problema es que tenemos las preguntas de investigación y no las leemos, porque es la pregunta de investigación la que me define la metodología de la investigación. No es otra cosa. Yo no puedo salir y regalo mucho a los estudiantes y colegas, a veces, yo no puedo salir a una investigación que me diga, voy a hacer una investigación con un enfoque cualitativo. Dime la pregunta, todavía no la formule, entonces, ¿cuándo me puede decir que vas a hacer una investigación con determinado enfoque? Cuando tengas el objeto de estudio formulado, y cuando tengas el campo de estudio claro, y cuando tengas la pregunta de investigación. De lo contrario, está bobeando, está, son puro deseo. Y ese problema, los profesores que estamos dando la investigación, no lo entendemos. Y después llegan a este cilindrado, y te das cuenta que el chico, por mala asesoría, tiene un marco teórico totalmente funcionalista, ¿sí?, instrumentado.